hola y bienvenidos al canal de la latina tv la latina tv tv bueno tv da igual hoy estamos en cosiche la segunda ciudad más importante de eslovaquia que sería la barcelona de eslovaquia la barcelona la guadalajara de méxico es decir la segunda ciudad del país totalmente desconocida y qué vamos a hacer aquí vamos a visitarla y vamos a enseñaros la porque hay muchas cosas que enseñar no sólo edificios además hay muchas curiosidades cosas que os van a buscar crear impresionante eso sí teatro brutal un buen edificio una pizza ultra mega barata que vais a decir guau de las mejores zonas y sobre todo el semáforo y el semáforo más rápido de europa el semáforo vamos allá vamos vamos a empezar la llamada la llamada la suscripción suscríbete y dale like es la llamada la llamada la suscripción y suscríbete y dale like bueno estamos ya en la calle principal de cosiche se llama la plana no es como una balanza que viene siendo pues la calle principal un bulevar realmente es muy largo y lo más importante de este bulevar es lo que tenemos justamente detrás de este árbol que es lo que tenemos es el símbolo y el orgullo de la ciudad la catedral es una catedral muy similar a la de viena es como una copia pero en pequeño de la de viena que ya está en viena ver así que es de los colores y eso muy similar mi opinión no es que sólo sea mi opinión sino que es un hecho es la catedral más bonita de este país es actualmente imponente la mejor así que esta es la catedral más bonita de eslovaquia ahí la tenéis esta es la entrada principal de la catedral lo que sería la fachada catedral de estilo gótico y realmente es bonita no es bonita desde todas las perspectivas la puedes ver desde donde la veas que te va a te va a gustar y aunque no es muy grande la torre es bastante alta los edificios del centro son bastante bajitos y se ve desde desde lejos llegas a la ciudad y prácticamente ves la torre de la la catedral más bonita de eslovaquia y sin miedo la más bonita la más bonita sin miedo la más bonita aquí al lado del teatro en el boulevard de cosiche tenemos lo que es la pizza más barata cada trozo cuesta 50 céntimos cada porción de pizza son 50 céntimos además no son pequeños quizá aquí en el anuncio podéis pensar que es pequeño pero ahora entraremos y veréis que son considerables 50 céntimos un octavo de la pizza pero si la compras completa cuesta 450 es decir más y os preguntaréis por qué pues porque la caja también se llama pizza repito 50 céntimos 50 céntimos 50 céntimos 50 céntimos cada trozo 50 céntimos aquí tenemos dos porciones y ahora vamos a probar y a ver si realmente están buenas o no merece la pena no sólo es importante el precio y el tamaño también es importante el sabor y la calidad de la cara dime que te parece tal es un euro el trozo de 50 céntimos 50 céntimos de nada 50 míseros céntimos que tal está la apariencia no es fea está qué tal no es ni mucho menos la mejor pizza que he comido pero por 50 céntimos está mucho mejor que pizzas que puedes pagar un euro euro y medio la porción realmente merece la pena no voy a probar la de piña pero esto está muy bueno a ver métele estamos hablando de 50 céntimos la porción a ver me parece la pena pueden dejar sus insultos en la caja de comentarios buena no cuanto de 0 a 10 a final naturales no es piña de bote creo yo esto está muy bien esto es lo que me queda de la pizza yo le doy realmente por 50 céntimos yo le doy un 7 por ejemplo si tenemos en cuenta el precio entra en la valoración esto tiene un 7 y medio si es bueno es muy bien realmente si tú piensas por el precio lo que y la calidad tranquilamente un 8 8 50 céntimos repito bueno que está bueno aquí aquí 50 céntimos 50 céntimos está bueno está bueno bueno donde hay una porción de pizza más barata en eslovaquia no existe no en europa no existe justo al lado de la catedral de cosiche tenemos la campana bien la campana y hay al fondo veo que un edificio muy bonito teatro estatal nacional con una fuente muy bonita y además la fuente tiene música es la fuente musical bueno estamos en el teatro estatal de cosiche realmente es muy bonito el edificio es muy bonito no es grande el aforo no tiene que ser muy grande pero se parece al teatro de leopolis del vive en ucrania lo que pasa que versión más pequeña y en esta plaza tan bonita y tan espectacular de cosiche que no tenemos aquí tenemos una estatua en honor al maratón de cosiche un maratón que tiene una peculiaridad es el más antiguo de europa es el maratón más antiguo de europa que se celebra desde el año 1924 lo ganó un checoslovaco jala no sabemos si checo o eslovaco pero checoslovaco aquí todos los años y con los ganadores muchas ediciones por ejemplo no hay nadie de españa tenemos de usa tenemos de bélgica etiopía alguien latino pero no hay nadie de españa ni de américa américa hispana seguimos dando vueltas por el paseito a ver la segunda ciudad eslova que está en el este más al este muy cerca de la frontera con ucrania es famosa dentro los españoles porque muchos vienen a estudiar medicina pero turistas españoles prácticamente aquí no hay no hay no es una ciudad que tiene un boulevard impresionante unas terrazas impresionantes una catedral impresionante y sobre todo pizzas a 50 céntimos y los mejores donuts de centro europa están aquí en brasil y los vamos a probar no tengo más hambre venga a comer ahí dulce bien la estética se ve como muy de europa del este aunque a esta gente a los eslovacos te van a decir que no es europa del este pero pero a ojos de un español esta arquitectura es europa del este y si somos un poco más estrictos al fin y al cabo es una arquitectura que recuerda mucho a hungría oriental o incluso a ucrania vaya que realmente es una arquitectura muy 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 interesante y se ve diferencia entre la arquitectura de cosice al este de eslovaquia y de bratislava o de toda la parte occidental es bastante diferente y dirección a la catedral no contra dirección a la catedral por esta calle tenemos los mejores donuts de eslovaquia están muy buenos no están muy buenos los conocemos porque en bratislava también están y aquí hay otra sucursal vamos a degustarlos entonces en nuestra opinión aquí están los mejores donuts de centro europa sin miedo o donas como dicen ustedes de centro europa de centro europa los mejores aquí está la donutería que hace la donutería donos o donas pero aquí está muy la muy práctico nuttería vale estamos ya y aquí están los mejores donuts de eslovaquia yo quiero si de estos dos yo quiero eso está la catedral y aquí en la donutería de espectáculo vaya a nosotros tenemos el espectáculo un rosita igual así muchas flores muy tal pero que no pasa nada no pasa nada el producto pero estos son los mejores donuts de centro europa los mejores en praga no existe otro lugar mejor que y si creéis que existe demuestran o no lo demuestras nos lo dejas en comentarios a ver si existe algo mejor yo creo que no tenemos ya el café doble que acompaña a los y otra con el precio a las donas 260 ambos 260 y 330 creo que ha sido este 330 pero no sé yo creo que por 260 impresionante pruébalo pruébalo y dinos que es en principio es el especial de la semana y no lo conoces hay el trocito de chocolate a ver tenía aranda no aranda no tiene dentro qué opinas dale una nota una nota certera no la excelencia es una excelencia venga va métele a ese brutalmente chocolateado vamos a ver si tiene tanto chocolate por dentro como nos ha prometido la chica aquí están los cafecitos dopios tengo problemas con el corte con la mano no tengas miedo metelas elegantes cuando no lo son a ver de 0 a 10 cuánto están muy buenos es que a ver esto está decimos lo que decimos es porque sabemos lo que decimos 0 a 10 9 con 8 joder 9 con 8 ya sabéis la donutería en cosiche pero también en bratislava y ahora estamos en el semáforo más rápido de centro europa o del mundo es la distancia bien hacia el otro semáforo donde vemos ahí que el muñequito está en rojo todavía no podemos bien ahora está en verde andamos normal ya parpadea ya parpadea realmente y ya está rojo ya está rojo o sea es imposible vale y ahora vamos a cruzar realmente como hay que cruzarlo para cruzar según las normas es decir en verde sigue rojo sigue rojo atención sigue verde 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 a ver a ver estamos corriendo no 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 llegamos 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 se puede llegamos se puede pues ahora ya está en rojo pero llegamos realmente hay que correr de una manera brutal para llegar con el té con el semáforo en verde pero se se puede se puede bueno esto ha sido todo por hoy nos despedimos de cosiche la segunda ciudad en importancia de eslovaquia y en belleza creo yo fantástico vídeo sorprendente realmente os invitamos a visitar la ciudad cuando tengáis ocasión nadie de españa se podía imaginar ni de américa que la pedazo catedral pizzas 50 céntimos el semáforo más rápido de prácticamente de europa dejamos en la descripción las coordenadas del semáforo por si queréis decir que tiene que ser algo turístico es una experiencia y sin más dilación os invitamos a que vengáis aquí o a vivir de turismo o de lo que sea una fantástica ciudad y un fantástico país y darle like dale like y suscríbete y nos nos vemos en el siguiente adiós adiós y 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 ¡Gracias!